bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición mi nombre es Miguel Payares bienvenidos este podcast se está grabando en vivo son las diecinueve horas con treinta y un minutos desde la ciudad de México a través de diversas redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One yo le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Basurto el director de marketing de Band of Insider ¿Cómo estamos? Juan muy buena tarde bienvenido aquí a Ideas de Negocios TV Hola Miguel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte este pues todo muy bien muy contento y este y agradecido por el espacio que nos estás dando para para platicar un poquito de lo que es el Influencer Summit. Excelente pues tengo aquí algunos datos este dos mil veintidós ustedes celebran diez años de vida pues eh creciendo operando como empresa corrígeme por favor son una agencia de amplificación de relaciones públicas y también de influencer marketing pero por favor desde tu lado platícanos más quiénes son nos puedes dar un contexto cifras datos platícanos un poco más de ustedes como organización claro este pues bueno ya lo dijiste nosotros somos Band of Insider somos una agencia de amplificación que creamos estrategias de comunicación y de storytelling en relaciones públicas y de influencer marketing y la verdad es que bueno empezamos siendo de relaciones públicas pero sin duda alguna durante estos diez años la comunicación este la forma de hacer las cosas evidentemente ha cambiado nos hemos tenido que transformar a lo largo del tiempo ajustar estas nuevas tendencias a estas nuevas disciplinas que este que pues el mercado va abriendo y y las necesidades que se que van surgiendo también a través de de nuestros clientes y es por eso que bueno pues tenemos este año celebramos nuestros diez años y este y estamos muy contentos estamos basados en la ciudad de México digo ya unos operamos de manera remota vamos este a veces a a a conectar con el equipo pero pues también con este nuevo estilo de de trabajo podemos estar operando en otras partes de de la república y también de del mundo no somos una agencia que aproximadamente somos 70 70 este colaboradores y y pues listo perfecto eso somos nosotros 70 colaboradores operando desde la ciudad de México pero también de manera remota me imagino pues siendo una agencia que va en la vanguardia en estos temas claro que operan de una manera disruptiva ahora preguntarte sobre este evento importante que están realizando dentro de el influencer marketing son entiendo cinco años ya consecutivos del influencer summit que hay de nuevo que se puede aprender que no sólo que se puede aprender sino también que estrategias podríamos ver dentro de este evento si te platico mira la verdad es que este este evento nace hace cinco años con una necesidad particular que fue que era como digo siendo un poco visionarios y sabiendo que el mundo del influencer marketing está creciendo y que crecía a pasos agigantados pues también lo que nosotros hicimos fue empezar con un pequeño summit para nuestros clientes de cartera para poderles mostrar como nuevas tendencias nuevas plataformas y qué es lo que estaba sucediendo alrededor de toda esta nueva disciplina no que estaba como tomando muchísima fuerza en el mercado entonces traíamos expertos de distintas de distintas industrias como hablar un poquito más de lo que ellos eran expertos ya sea de data o de estrategias o de comunicación y que pues para nosotros para nuestros clientes pudiera ser algo de valor añadirles valor para la creación de nuevas estrategias y evidentemente nosotros acompañarlos en eso no la verdad es que fue muy exitoso y ha ido un año con un año creciendo y pues también muchos de nuestros clientes se van moviendo a otras compañías y es de van a volver a hacer el influencer summit pues por favor invítame me encantaría participar y entonces digo la verdad es que ha ido creciendo creciendo y este y este summit así como lo dices o sea tiene el el principal fin es educativo que podamos mostrar qué es lo que está sucediendo allá afuera que viene y que y cómo podemos añadir valor nosotros a nuestros clientes a a crear estrategias poderosas no en este año la temática del summit sama change evidentemente tiene que ver mucho por el tema de nuestro aniversario 10 años que pues si volteamos hacia atrás ha sido un cambio impresionante en la forma de cómo nos comunicamos de la incursión de nuevas tecnologías de tendencias no pero hace que hace dos años nos encierran a todos y lo que crecimos en o que lo que nos transformamos en nueve años en dos años este se volvió a ver una puerta este en donde hoy por hoy pues ve operamos de manera distinta este no hay fronteras podemos estar en diferentes lugares y seguimos contribuyendo y sacando nuestro trabajo de la mejor manera y que eso tiene que ver un poco con el reflejo de change change es más que realmente voltear hacia atrás y ver qué es lo que ha cambiado lo que ha pasado es más bien qué está cambiando y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer no hacia adelante pues así es como este registro del pasado pero sobre todo una mirada de qué es lo que va a pasar en el futuro juan carlos preguntarte el influencer marketing y a través de este tipo de eventos que lo colocan dentro del centro de la agenda y de diferentes perspectivas de diferentes sectores muchos lo pueden interpretar como si ya este tipo de estrategias pues tienen varios años algunos otros lo mencionan o lo visualizan como un tema nuevo yo quisiera preguntarte a ti cuáles son los consejos cómo funciona este concepto influencer marketing cómo opera cuáles son los procesos las características algo de utilidad para las personas que nos están viendo desde tu perspectiva en estos diferentes años que han realizado el summit cuáles son los principales aprendizajes que nos puedes compartir de manera puntual para la audiencia claro pues bueno mucho de lo que justo es parte de la agenda que vamos a tener este este 8 de junio pues bueno digo sabemos que es una industria que para que crece a pasos agigantados y hoy no nada más le llamamos influencers sino les llamamos me gusta nosotros a nosotros nos gusta llamarles creadores ya de contenido no porque son personas que escriben que guionan que se graban que producen que editan y que sacan todo ese contenido no hay que 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 se involucran en esa parte de la creación entonces pues básicamente los tópicos importantes que hoy estamos que hoy estamos por ejemplo abordando en este summit es o sea cómo distinguirte de los demás pues bueno a través de un buen storytelling entonces vamos a tener una plática que tiene que ver con un tema de cómo crear storytelling poderosos tú que eres un creador o tú eres una marca no también tenemos o sea si tú eres una persona que te quieres meter en temas de inclusión que hoy viene muy muy fuerte no hacia adelante este tema de cómo las marcas quieren quieren crear estrategias para pequeños nichos de mercado etcétera pues bueno también como como podemos abordar esa parte también tenemos o sea nada tenemos meses escuchando acerca de el blockchain hablando de los nfts y que mucha gente no sabe bueno pues también tenemos una plática que hoy por hoy si tú eres un influencer y quieres ser parte de o si tú eres una de las marcas participantes y que estás escuchando pero bueno te vamos a decir un poco cómo también tú puedes incursionar o también nosotros cómo te podemos ayudar a poder crear esas estrategias poderosas a través de este web 3.0 no y entonces si puedes ver un poco la agenda o sea básicamente es es un tema donde nosotros este lo que queremos es añadir valor añadir valor que la gente pueda llevarse algo súper poderoso y que pueda llevarse algo este importante para pues para poder crear algo diferente hacia el futuro no este hablan vamos a tener este pláticas también que tienen que ver con el tema de la realidad virtual este hoy como las plataformas están este o sea las plataformas sociales están transformando este un tema que es súper importante no que después de toda esta pandemia es la salud mental entonces cómo se aborda un influencer no después de que hay tanto que hay allá afuera y este y cómo pueden y cómo pueden sobrepasar eso y hablar sobre eso creo que también es es algo súper poderoso tendencias de generación de contenido entonces este yo creo que digo es una invitación es un evento gratuito este donde si quieren pueden registrarse a influencers summit punto la y este ya y la gente puede entrar al registro este les llega un código y con eso pueden accesar es gratuito y pueden ser parte y escuchar y darse algo algo increíble a sus vidas influencer summit punto la cuál es el principal reto estamos platicando con juan carlos basurto parte del equipo directivo de van of insider estamos platicando de este influencer summit que viene cuando qué fechas me recuerdas con carlos claro que sí es el próximo 8 de junio y arrancamos a las 8 de la mañana y este va a ser completamente en vivo también para que la gente participe vamos a tener chats en vivo en cada una de las ponencias para que puedan hacer preguntas este puedan interactuar con los ponentes y le te digo arrancamos a las 8 de la mañana terminamos a la 1 de la tarde y es 100% digital influencer summit punto la es la página de internet registrarse es gratuito y asistir también cuál es el principal reto juan carlos cuál es el principal desafío también hay críticas contra los influencers la falta de rigor la falta de conocimiento el aventurarse en algunos temas que desconocen cuál es tu perspectiva del potencial que hay muchos hablan de que esto podría ser sólo una tendencia pasajera pero al parecer ya es toda una tendencia que se mantiene en el tiempo qué potencial hay para seguir aprovechando este importante tema pues yo creo que el principal reto es la forma en la que cuentan las historias el principal reto es realmente el que hoy por hoy este si si no estás bien cimentado si no creo que tienes ese poder de generar un cambio de generar una conciencia algo poderoso que pueda ser hoy un bien a toda la sociedad creo que ese es el gran reto porque estamos sumergidos en temas de notas amarillistas en muchísimo fake news este no y bueno y hoy por hoy está esta disciplina o esta área del influencer marketing como en las personas hoy la verdad tenemos una cámara un smartphone no un dispositivo en donde podemos lanzar mensajes allá afuera y yo creo que la principal responsabilidad es esa no ser responsables con lo que decimos la forma en la que contamos las historias y saber que lo que decimos que nuestras palabras tienen ese poder y de poder o hacer bien o hacer mal que podemos cambiar no en la percepción de distintas cosas allá afuera con con sólo hacer con con sólo tener este dispositivo no entonces yo creo que eso es eso es el principal reto el que hoy todos nosotros podemos ser creadores de contenido y saber que el contenido que generamos tiene que tener ese poder de conciencia y de poder dar algo este a la sociedad no y al mundo juan carlos basurto además de dirigir y ser parte del equipo directivo de la agencia band of insiders también pues tiene una experiencia en PR digital más de 20 años dentro de esta actividad y que ahora nos está invitando a este evento el influencer summit el próximo 8 de junio de 8 de la mañana a 1 de la tarde ha sido un gusto platicar contigo juan carlos que tengas muy buena noche te esperamos pronto aquí en ideas de negocios tv claro que sí miguel muchísimas gracias por el espacio y este un abrazo a todo tu auditorio abrazo gracias por ver el espacio gracias por ver el espacio gracias por ver el espacio